Un hombre sobre mí, con fuego dentro del alma quemando en la cama. Fuiste bajando lentamente mi corcea hasta liberarme de él. Esta vez excitada sentía mi cuerpo cambiar, erizarse, abrirse ante ti como una flor, pidiéndote que fueras mi conquistador. Me acariciabas como si tuvieras entre tus manos la cosa más bella. Como si mi piel estuviera hecha de las más finas seda. Como si fuera una suave muñeca de porcelana. Mis senos, mi cintura, mi vientre. Luego reafirmaste con besos los mismos lugares que antes tus manos habían recorrido. Cerré mis ojos apretándolos para disfrutar el momento de todas las sensaciones que me hacías sentir de golpe. Te acaricié con ternura el cabello mientras te sentía rendirle tributo a mis virginales senos. Me miraste y me preguntaste si estaba bien. Asentí en medio de mi rubor. Nunca había estado mejor. Estabas transformándome en una mujer completa, haciéndome descubrir, enseñándome cosas y sensaciones inimaginadas. Me sonreíste con sensualidad y proseguiste con tu labor con delicadeza. Lamiste mi vientre. Lamiste mi vientre y los bordes de mi ombligo. Te detuviste en un momento disfrutándolo y luego retiraste mis largos pantaloncillos blancos que eran el resto de mi ropa interior, dejándome completamente expuesta ante ti, tal como había venido al mundo. Me observaste entonces con amor y deseo, haciéndome sentir cohibida, provocando que me revolotearan centenares de mariposas en el estómago a la expectativa de que, de lo que ibas a hacerme. Continuaste entonces quitándome la camisa y yo me incorporé como pude para ayudarte a desabrochar el pantalón. Nunca había desvestido a un hombre, por lo que las manos me temblaban, pero tú me direccionaste, infundiéndome calma. Luego, cuando estuviste en las mismas condiciones que yo, sin dejar de mirarme a los ojos, me volviste a recostar sobre la cama colocándote encima de mí, desde donde te pude admirar en toda tu magnitud. Poderoso, omnipotente, no me había equivocado para nada al imaginarte desnudo. Eras tan bello como un dios griego, pero tenías la contextura de un guerrero. Y yo, no sin preocupación, noté que eras tan grande que temía que no pudieras entrar en mí. Pero una vez más, tus caricias sobre mi cuerpo se convirtieron en una delicia, haciéndome olvidar de todo. Más yo tiemblo, sintiendo tus celos. Nuestros pechos se juntaron, haciéndonos estremecer, juntando nuestras pieles totalmente desnudas por primera vez. Te permití tocarme en lugares donde nadie me había explorado. Y tú también me permitiste tocar. Disfrutamos, acariciándonos, besándonos. Me hacías gemir y yo provocaba jadeos en ti. Era interesante y hermoso, casi sublime sentir esas emociones entre nosotros. Nos sentíamos a punto de estallar entonces. Llegó el momento en que te posicionaste sobre entre mis piernas y supe lo más esperado estaba por suceder. Te recibiría, direccionaste tu pene en la entrada de mi vagina mientras yo aspiraba con fuerza y empujaste, provocándome un dolor intenso. Te odio y te amo. Como imaginaba, no conseguiste entrar de buenas a primeras, así que seguiste intentándolo, pero siempre cuidando de no hacerme daño. Empezaste a empujar suavemente sin dejar de abrazarme, haciéndome sentir la chica más amada del mundo. La más deseada, la más dichosa, me aferré a ti, escondiendo mi cara en tu cabello, en tu cuello, embriagándome en el aroma de tu colonia que tanto adoraba que ni la lluvia había podido llevarse y me sujeté a tu espalda. Me quejé, te arrasjuñé, a la espera de que aquella tortura pasara y se convirtiera en el magnífico placer en el que todos hablaban. De repente, me sujetaste de las manos entre las ándulas con las tuyas, vi el fuego dentro de tus ojos y también tu determinación. Apretaste una vez más con fuerza, brindándome el dolor más lacerante que hasta entonces había sentido en la vida, consiguiéndote llevar con ello la única barrera que nos separaba, llevándote mi virginidad, transformando a los dos amigos en amantes. Una mariposa que muere agitando las alas, haciendo el amor en sus brazos. Me abandoné entonces a tu fuerza sin poder hacer nada. Decidiste quedarte un rato dentro mío hasta que mi dolor me enguara y mi cuerpo se acostumbrara a tenerte en él a un cuerpo extraño. Me miraste entonces con inmensa ternura a la niña que acababas de convertir en mujer y con el dorso de tu mano limpiaste de mis mejillas unas cuantas lágrimas que sin poder evitarlo había derramado. Mi Candy, reconociste besándome la frente porque ahora era tuya, pronto pasará el dolor. te das cuenta que ahora somos uno. Mencionaste conmoviéndome era lo que siempre había deseado ser una sola con mi príncipe. Por fin me pertenecías. Te abrase fuerte como si se me fuera la vida en ello y a los pocos minutos tus sabias palabras empezaron a tener razón. me pregunté dónde habías aprendido el arte de amar quién te había enseñado cuántas mujeres habían pasado por tu vida y por tu cama no obstante no quería arruinar el momento ni con celos porque lo que solamente me concentré es en estar contigo en que los dos esa noche llegáramos a la cumbre del placer y la felicidad piel de mi propio fracaso. hoy necesito tenerte voy a hablarte así con coraje mi audaz como un experto notaste cuando mi cuerpo se relajaba y después de darme una mirada pícara proseguiste con tu tarea tus embestidas primero empezaron suaves me cías mi cuerpo en un vaivén delicado creando en mí una sensación de hormigueo y cosquilleo. Las llamas de chimenea se reflejaban en nuestros cuerpos entrelazados aproveché para acariciar tu espalda tus firmes glúteos tu pecho tus bíceps tus fuertes músculos de la mí quería probar el cuerpo del hombre que ahora era mío que rodamos por toda la cama envueltos en nuestro torbellino de pasión desenfrenada nuestras almas estaban unidas al igual que nuestros cuerpos en una sinfonía de caricias y besos de lujuria y placer mientras transpirábamos y gemíamos a punto de alcanzar el éxtasis cada que penetrabas más profundo más sentía más unidad a ti y no quería separarme nunca más y yo te amo y ahora perdóname solo recuérdame te amo te amo te amo te amo te amo te incorporaste un poco en la cama y tomándome con la cintura que parecía tan pequeña entre tus grandes manos atrajiste mi cuerpo hacia ti acariciándome toda haciéndome arquear la espalda como concentraban en las novelas sujetaste firmemente mis caderas y comenzaste entonces a embestirme más fuerte que tuve que agarrarme de la sábana y tratar de esconder la cabeza en la almohada era la sensación más intensa de mi vida me hacía sentir que estaba a punto de enloquecer repetías mi nombre a media voz en el acto sin dejar de mirarme a los ojos como en un trance o en una oración haciéndome sentir deseada tu sueño más anhelado y el que por fin estabas conquistando causando delirios en mi corazón jamás me arrepentiría de haberme entregado a ti ver tus emociones porque también lo estaba disfrutando sentirte estremecerme sentirte estremecer fue lo más bello y dulce que experimenté en mi vida y dame tu vino ligero que has hecho mientras no estaba y las sábanas de lino albert tu nombre se me escapó en un grito al tiempo que empezaba a venirse el orgasmo dentro de mí como un vendaval era algo que no podía controlar y sin más que hacer te rodeé fuertemente con mis piernas y te sujeté me sujeté a tus fuertes brazos mientras aquella grandiosa sensación me invadía lanzándome al universo separando mi alma de mi cuerpo dándome alas para volar te escuché jadear y con gracia supe que estabas en la misma situación que yo pues unas cuantas estocadas finales y me seguiste dame el sueño de algún niño que da vuelta soñando con nubes ¡Candy! te amo Candy dijiste con una voz entrecortada dejándote caer rendido sobre mí yo te recibí gustosa en mis brazos emocionada aún pareciéndome increíble todo lo que acababa de suceder ahora era una mujer completa y lo era gracias a ti a tu pasión que había embriagado que me me quedé mirando el techo un rato mientras acariciaba tu melena y sin saber por qué acudieron mis ojos las ganas de llorar quizá fue por sentirme tan compenetrada contigo el hombre que había amado y esperado toda mi vida déjame trabajar hazme abrazar a una joven que plancha cantando y hazte rogar un poco antes de hacer el amor casi no podía creer lo que acababa de suceder el príncipe y yo éramos uno solo escondí mi rostro en tu hombro cubierta por tu calor donde dejé un beso profundo traté de vuelta tu alma al cuerpo haciéndote reaccionar y te apropiaste de mi boca en respuesta con un beso apasionado eres mi princesa me dijiste alegre frotando tu nariz con la mía en un gesto de ternura gracias por darme este regalo por dejarme ser el primero pero si me lo permites si lo quieres así será así para toda la vida no quiero que seas de nadie más Gandhi no podría soportarlo estoy loco perdidamente enamorado de ti no tendrás nunca nunca idea de lo feliz que pusieron tus palabras me devolvieron a la esperanza de golpe trayéndome la alegría de nuevo creía haber comenzado a perder con la llegada de la loca francesa de tu exnovia si prometes entregarte solo a mí en cuerpo y alma te prometo ser tuya para siempre te propuse entrelazando nuestras manos entonces esto quiere decir que aceptas ser mi prometida preguntaste deseoso lucharé contra viento y marea mi pequeña si es necesario pero te llevaré al altar no hay no hay nada que anhele más en el mundo que estar contigo confesé lanzándote los brazos al cuello con emoción viste de calma tu furia y tu espalda sobre la luz nos fundimos en un abrazo fuerte aún estábamos unidos por lo que tú repasaste en ello y te separaste poco a poco provocando que sintiera el vacío de la falta de tu cuerpo en el mío sabías que estaba exhausta por lo que querías dejarme descansar nos quedamos acostados frente a frente muy cerca el uno del otro mientras me acariciabas el rostro y ponías en orden el flequillo de mi cabello hasta que el sueño el sueño nos invadió yo te amo y ahora perdóname solo recuérdame abre la puerta a un guerrero sin armas ni ejército me desperté un rato después cuando aún no amanecía debido a que mis piernas debido a una de mis piernas dormida tú descansabas placidamente cerca de mis senos por lo que tratando de conducirme con cuidado para no incomodarte intenté salir de tu abrazo pero el crujir de la cama te despertó haciéndote participe de toda mi desnudez ante ti un momento señorita dónde crees que vas me dijiste juguetón atrapándome cuando ya me había dado la vuelta y antes de que pudiera salir de la cama te besaste la espalda voy por una bata contesté sin poder evitar estremecerme tú lo notaste como una clara indicación para seguir aún no por favor todavía no te vistas rogaste el tiempo que seguías bajando tus besos por mi espalda y me abrazaste a ti la noche aún no ha terminado acariciaste entonces mis senos y tu mano siguió haciéndome camino hasta mi intimidad turbándome la mente dejándome sin poder pensar con claridad no te pude contestar nada porque yo en ese momento también lo quería quería repetir nuestro acto de amor me abandoné entonces a tus besos permitiéndome entrar nuevamente dentro de mí permitiéndote entrar dentro de mí y así el amanecer nos encontró unidos de nuevo nuestros cuerpos colapsados como piezas de un rompecabezas dos almas que habían nacido para volverse una y dame tu vino ligero que has hecho mientras yo no estaba y las sábanas del lino me levanté y al clarear la mañana me coloqué la bata te observé mientras descansabas placidamente boca abajo en la cama me recordabas a un arcángel pero sin alas mi rebelde conquistador tú esa noche no me habías dejado ir porque habías dicho algo tan descabellado y loco y apasionante como lo siguiente un momento señorita para dónde vas albert voy por una bata no señora tú te quedas aquí porque voy a repetir hoy si cena miguelito y voy a repetir otra vez él me había hecho el salto de la pulga el torbellino el helicóptero y la gallinita ciega fue impresionante mi albert mi bert amarrándome bien al salto de la cama para protegerme del frío matinal decidí salir a respirar aire puro todo parecía nuevo a mi alrededor de colores más vivos exóticos y vibrantes o quizás solo era la felicidad que embargaba mi alma que me hacía ver la vida de otra manera me sentía otra alguien más feliz porque tú me habías cambiado me acerqué a la orilla del río y introduje mis manos en sus aguas cristalinas para luego lavarme el rostro la frescura del agua me hizo espabilar completamente y sentirme renovada un pequeño gorrión que estaba por allí se acercó hasta a mí dando pequeños saltos por el suelo al parecer ocupado en conseguir su alimento me atreví a ofrecerle unas cuantas vallas dulces que crecían silvestres en los arbustos cercanos y que minutos antes había recogido evitando asustarlo y para mi gran asombro las aceptó no emprendió el vuelo y se acercó a comer de mi mano no temía quizás podía sentir que yo no era una mala persona dame el sueño de algún niño que da vuelta soñando con las nubes fue algo sumamente enternecedor como un mensaje del cielo me moría de ganas de correr a contarte lo sabía que te agradaría escuchar esa pequeña experiencia porque tenías el alma sencilla y pura como la mía y te gustaba admitir la belleza en su estado puro y las cosas simples que encerraban grandes valores así como disfrutar de la naturaleza y los animales eras igual a mí déjame trabajar hazme abrazar a una joven que plancha cantando y hazme rogar un poco antes de hacer el amor en eso me pareció escuchar pasos sobre las hojas del suelo no muy lejos de allí me volteé segura de lo que habías oído para ver quién era pensaba que eras tú por lo que me preparé para sorprenderte antes de que pudieras hacerlo conmigo teníamos ánimo de jugar mas no contaba con lo que me iba a encontrar detrás de un árbol para mi mala suerte vi salir a la señorita Elroy con viva y la reflejada en su cara la acompañaba entre de sus sirvientes un hombre y dos mujeres tía abuela exclamé asustada mas las palabras de ella en respuesta fueron cortantes supe por lo que estaba allí y también que lo sabía todo tú muchacha insana me acusó te exijo que vengas conmigo ahora ahora mismo yo no podía hacerlo no podía irme y dejarte en medio del bosque mientras aún dormías que ibas a pensar de mí en cuanto te despertaras y no me encontraras no podía abetecerla no podía huir de allí como una prófuga sin explicarte nada menos en el día siguiente a nuestra noche especial pero yo no puedo traté de excusarme sin poder evitar mirar hacia la casa quería gritar tu nombre pidiendo auxilio porque sabía que no me dejarían en paz pero ella me lo impidió reconociéndome remeciéndome del brazo con odio ni lo pienses niña ya te la has hecho suficiente daño a William con tus coqueterías y ya déjalo tranquilo no lo perjudiques más yo no entendía lo que estaba diciendo sin embargo continuó él es un hombre de negocios no un tipo cualquiera nació para ese mundo y se debe a ello tu pequeña mujercita insignificante no debes distraerlo de sus responsabilidades yo no sabía qué contestar eras el amor de mi vida jamás hubiera pensado en hacerte daño negué con la cabeza lo único que podría hacer y ella aprovechó mi nerviosismo para proseguir con su amenaza te estoy hablando de buena manera niña no voy a permitir que William el jefe de la familia se descarrile por andar solamente detrás de tus pasos si no cooperas tomaré medidas más fuertes en el asunto y apuesto que no quieres ver tu hoja de vida manchada por siempre créeme yo puedo encargarme de ello con solo chasquear los dedos de pantera tú lo sabes me acordó era una amenaza injusta un golpe bajo que me desmoronó del cual no supe defenderme sabía que ella decía la verdad era capaz de ese vil acto y muchos más tenía amistades y contactos en todos los círculos importantes de la sociedad si realizaba lo que desde ya planeaba yo jamás podría volver a trabajar a ejecutar mi carrera que ahora era mi vida no podía exponerme debido a ello accedí a dialogar con ella tuve que soportar las miradas de condena y desprecio de sus sirvientes durante todo el camino de regreso a Lidwood intentando fingir indiferencia para poder lidiar con la situación ellos sabían lo que había pasado entre nosotros lo habían adivinado al ingresar a la casa del bosque sigilosos para recoger mi bolso con mis cosas que yo había dejado sobre el sofá de la sala lo descubrieron y lo censuraban de repente yo había dejado de ser la señorita Candice White con un pasado desdichado para pasar a ser una mujer libidinosa sin embargo en mi interior yo no estaba para nada arrepentida tal vez solo un poco avergonzada pero en realidad profundamente feliz no podía dejar de pensar en ti en lo que pensarías al despertar al hallar mi puesto de cama vacío no podía alejar mi mente de tus caricias de los abrazos que me dieras demostrándome cuánto me necesitabas no podía olvidar nada de lo más mágico que me había ocurrido en la vida simulé lo que no me importaba lo que los demás pudieran pensar durante todo el camino mientras sentía un aire pesado en ese automóvil viste de calma tus furias y tu espalda sobre la luz una situación incómoda parecía parecida ocurrió una vez en la mansión cuando las mismas mucamas que me asistieron a mi regreso del viaje de México hacia varios años atrás me ayudaron a asearme y descubrir a tu huella innegable en mí nuestros fluidos me preparé para ser tachada de mujer impura todos los días de mi vida yo te amo y perdóname solo recuérdame te amo te amo te amo armándome de valor una vez que estaba arreglada fui hasta al estudio donde la tía abuela o mejor dicho la señorita Herroyd me esperaba ¿sabes lo que has hecho? comenzó al verme sin reparos te has inmiscuido en el futuro y felicidad de dos jóvenes exitosos no sabes cuánto ha llorado la pobre Rebeca ayer casi no durmió en toda la noche parecía una ridícula broma esperaba cualquier reproche menos aquello no podía creer como el rumbo de toda la vida estaba en juego a la honorable señora solo le importaba su protegida pero a quien le importaban mis lágrimas todas las que había derramado a través de la vida por llegar a alcanzarte y ahora que te tenía debía renunciar a ti amigos amigas que tengan un día espectacular recuerden que voy a poner la lista de reproducción de todas las historias de Candy Candy en el inicio de la página de esta página de youtube el príncipe de la colina este imar van a inicio y encontrarán todos los fanfics existentes hasta el momento de ritanos antonis y de albert al príncipe de la colina los espero de la colina y Gracias.